¿Estamos todos? No, dame un toque, por favor. Vení, Martín. ¿Estamos? Un partido difícil. Sí, creo que va a ser la noche negra. No esperamos el resultado. Tenemos un equipo para ver el mejor partido aquí, pero juntos se tienen en casa. Vimos una noche desafortunada. A mí cuando me voy a contar a mí, nos vamos a ver. Hacemos tristísimo. Tengo una semana larga para levantar y la complementar a sacar a esta punta. ¿Te diste cuenta enseguida del gol? Porque antes de que lo marque el referente se te vio a vos lamentándote. Sí, sí, porque hoy que me pica mal el atleta me pegan a Reyes y salió con una fecha para controlar que me dejó su canción. Son esos días que pasa que la cosa tiene que ser normal. Cuidado, para mí con eso. Nada para evitar. Se vio, por lo menos desde afuera, un equipo muy apurado, que es lo que generaba mucha insuatividad en los pasos. La ansiedad la tenemos, la verdad, de que está haciendo unas cosas. Fajé puntualmente, muchachos. Perfecto. Gracias. Creo que consiguen que lo largo del torneo y lo agradecemos a la gente de la realidad por ahí como puede ser porque hemos hecho buenos partidos y no me parece que se me lo hagan. Ojos, oso, que estás tirando 3-2. Es una pena haber agregado así, pero tenemos esto en largo y tenemos mucho recorrido por el camino y lo vamos a ver. Están jugando por ahí al ritmo de la gente. En el primer tiempo se vio que quedaban por ahí mano a mano abajo cuando por ahí estaban empatados. Faltaba mucho tiempo de partido. Sí, 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 sí. Llegó en la gente, en la gente también, tenemos que entrar por ahí que nos vamos a arreglar un poco. Chicos, ya, jueguen. Para hacerlo, a veces no te salen. Si arriesgás demasiado, nos van a tener a menos repicados. Podemos ir a 30 kilómetros más expuestos que ahora. Ahora la caminita. Son cosas para mejorar. Cuidado, qué pedo, chicos. ¿Qué pedo, un cachito? Sí, sí, sí. Pero bueno, tienes que hacer un cachito y empezar a sacar un chico de trabajo para ti. Papa, el otro día, me decía Tania después, en un partido con Argentinos Juniors que se había retrocedido un paso con respecto también al gran triunfo que habían conseguido con Racing. ¿Hoy será otro pasito más para atrás? Sí, sí, en cuanto al resultado, no hay negativo porque ya he sumado de derrotas y bueno, ahora también tenemos un partido difícil al Monumental, no es fácil para nadie. Pero bueno, yo confío en el plantel que hay, en lo que te dije a tu colega recién, creo que no hicimos malos partidos. Quizás no nos ayudó el resultado, no tuvimos la fortuna de convertir cuando creamos y nos convierten por ahí cuando nos crean en la jugada. Claro, hoy la verdad que es una mala suerte tremenda el gol que va en contra y quizás no llegaron un poquito al arco ellos también, tuvieron algunas situaciones, pero creo que por ahí nosotros también generamos y no lo podemos convertir. ¿Qué faltó por ahí para aguantarlo? Porque son esos típicos partidos que por ahí el que hace el gol gana o cuando no se puede ganar no hay que perderlo y no lo pudieron por lo menos empatar. Creo que los dos equipos generamos bastantes situaciones de gol. Ellos también generaron algunos mano a mano, Pepe también tuvo mano a mano de él. Nada, a veces cuando sos contundente llegas una vez al arco y haces un gol y ganas un partido. Como nos ha pasado sufrir por ahí con Argentino, que no nos llegó muchas veces y nos hizo un gol medio como una jugada aislada. Hoy por ahí no pudimos ser contundente a la hora de definir y bueno, cometimos errores defensivos que nos podamos buscar. ¿Papás molesta la impaciencia de la gente o la gripe? Nada, yo hace mucho tiempo que estoy acá y lo que quiere la gente yo la entiendo porque también soy hincha de Tigre hace siete años que estoy jugando en el club y me pasó de vivir un montón de cosas buenas y también malas y la peor es la del descenso de haber estado hasta el último partido en un campeonato con la posibilidad de descender. La gente tiene miedo de volver a pasar eso y yo también, la verdad, que no lo quiero volver a repetir. Pero bueno, esperemos no llegar a esa instancia y empezar a hacer mejor las cosas y sacar los resultados por lo menos. Individualmente hay buenos jugadores. ¿Cuesta mucho armar un plantel cuando llegaron 15 jugadores? Sí, es un tiempo de adaptación que te lleva lógico de hace un mes y medio que no estamos conociendo se fueron 17 jugadores llegaron otros 15 o 16 y la verdad que sí que cuesta armar un plantel nuevo pero creo que en líneas generales no veníamos haciendo malas cosas y hoy la verdad que tuvimos mala fortuna. Por el silencio agradeciéndote a vos que has hablado digo, ¿esta derrota caló más hondo de lo que ustedes imaginaban? ¿Cómo, cómo? ¿esta derrota caló más hondo de lo que ustedes imaginaban? No, no, es una tristeza enorme la verdad que lo sentimos muchísimo porque a nadie le gusta perder. Yo creo que arranco cualquier torneo o cualquier partido que quiero ganar todo, me molesta perder hasta la bolita. Entonces, a cualquiera de mis compañeros o a cualquiera los técnicos estamos todos dolidos con esto. Pero bueno, tenemos la revancha de acá una semana lamentablemente es larga cuando pasa otra cosa querés jugar mañana para sacar un resultado positivo y bueno, tenemos la revancha con River esperemos traernos algo ¿Cuáles son los puntos más flojos de lo que ustedes vieron hoy como el rendimiento general colectivo? ¿Los puntos más flojos? No, tenemos que mejorar en defensa cuando te llegan dos o tres veces a mí ya me preocupa en los partidos anteriores creo que Belén nos había llegado una sola vez al arco y el penal o dos veces y bueno, cuando te llegan así también no tenés esa suerte que hay que ayudarla a veces también la suerte pero cuando no tenés esa suerte hoy creo que ellos ligaron un poquito en la jugada que tuvimos nosotros ofensiva tuvieron suerte y bueno, se llevan los tres puntos la verdad que es así ¿Viene bien que sea River en el Monumental ahora? Sí, cualquier equipo lo que viene bien es que sean seguidas yo la verdad que no puedo mañana si es posible pero bueno tenemos una semana larga para trabajarlo que también es bueno porque tenemos que mejorarlo muchísimo esperemos hacer bien la cosa de Monumental y habría la gente que se merece hasta ahora no es una cosa que estemos tan comprometidos pero sí a mí que me ha tocado vivir yo no lo quiero volver a repetir y la verdad que tenemos que empezar a sacar puntos porque habrías otro partido más y ganan los de abajo y ya te metes en ese lío que nadie quiere estar la última